Sol de los arenales Regada en sangre del bravoza y duenque Grito que está volviendo en tu desbocado Otro pehuenche En tu desbocado Otro pehuenche Sol de los arenales Regada en sangre del bravoza y duenque Grito que está volviendo en tu desbocado Otro pehuenche En tu desbocado Otro pehuenche El cielo la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende En la negra simba De mi araucana Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido Neuque Sol que se está gastando En piedras blancas y turbias corriente Besa la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Amadura el silencio Por el agreste vientre de tus bardas Quieren 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 Rallen dormirse Tiemblan sus entrañas Enamoradas Aguas que van Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido Neuque Timei Timei Neuque Timei 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.